Necesitamos retomar el rumbo, porque de seguir con la misma tendencia de las últimas dos semanas y de seguir con el incremento sostenido del número de contagios, entraremos en un nuevo estado de alerta y regresaremos al semáforo rojo, es decir, al confinamiento. Estamos ante un momento crucial, se los digo con claridad, si no tomamos con seriedad las medidas sanitarias, podemos perder en muy poco tiempo lo que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos logrado avanzar en los últimos meses. Las medidas sanitarias no son opcionales, son obligatorias, obligatorias. Necesitamos entender que el nuevo frente de batalla no solo está en la calle, sino también está en la casa. Es momento de que cada quien haga la tarea que le corresponde. Tengan la certeza de que así, como los invito a hacer su parte, yo haré la mía. Estoy absolutamente consciente de la enorme responsabilidad que implica este momento. Es por ello que aprovecho para anunciar medidas adicionales para contener el repunte de casos. En materia de seguridad y movilidad, vamos a organizar y desplegar operativos de supervisión para el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios y sanciones en transporte público, espacios públicos de alta afluencia, colonias de alto contagio, playas, tianguis y mercados, ferries y embarcaciones y establecimientos comerciales de manera especial. Habrá sanciones para quienes lleven a cabo reuniones y fiestas. Reduciremos nuevamente la movilidad. Aplicaremos filtros sanitarios, cierres de calles y diversos operativos para limitar la circulación vial. ¡Gracias!